Mami 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 Piénsale, desde que estuvo el futuro Buena porque siempre te envió No hay que decirlo como Dios Piénsale, quiera de esta camisa aquí Y mi profesor y ese hombre que escribió Tú no te moré más de todo tu sueño Piénsale, ya que me gustó contigo corazón Sigo mi poder tan solo Sigo mi poder tan solo Yo no te moré más de todo tu sueño Yo no te moré más de todo tu sueño Y mi amor, nada más Sigo mi amor Yo no te moré más de todo tu sueño Sigo mi amor, nada más de todo tu sueño Yo no te moré más de todo tu sueño Yo no te moré más de todo tu sueño Yo no te moré más de todo tu sueño Yo no te moré más de todo tu sueño ¡Aquí seems toquen . El punto es tiro en un señor limpoira porque dice ya vivo, Lo siento , cómo huele tiene como alegre y cabrón. El punto y todo es tiro en un señor limpoira porque dice ya vivo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!